Música Hola platanitos que tal, soy Masi y bienvenidos a un nuevo vlog Esta vez nos encontramos en lo que yo llamaría el punto de inflexión del canal Y les diréis, pero Masi como que el punto de inflexión se te ha ido la cabeza, que piensas hacer con el canal Bueno, durante todo este tiempo desde que creé mi canal en Youtube He tenido muchísimos comentarios de, oye Masi porque no subes cualquier otro tipo de vídeo Otro juego diferente que no sea siempre Minecraft Porque ya sabéis que mi canal simplemente es Minecraft todos los días, más o menos A veces se me pasa un vídeo de Minecraft Entonces antes que nada, quería las gracias de verdad Porque actualmente somos más de 100.000 platanitos Y nada de esto sería posible sin vuestro apoyo diario Y la verdad que lleva muchísimo tiempo dándole vuelta Diciendo Masi, tienes que grabar otra cosa diferente Traer otro público, dar un poco de variedad Y que la gente no se aburra de siempre lo mismo, ¿no? Siempre Skyward, siempre escapa la bestia Siempre su rival, algo que cambie el canal Y que la gente pues le den ganas, ¿no? Porque yo quizás veo algún canal Que es siempre lo mismo Pero subo otra cosa y me lo veo también Y encima es más divertido porque es algo diferente Entonces, la cuestión es que hace tiempo Subí un vídeo de FIFA jugando un partidito Con Atlético de Madrid, sabéis que ahí están las paredes La cama, todos del Atlético de Madrid Y jugué un partidito Lo subí a YouTube y os gustó bastante Entonces pensé Tiene que haber algún momento en el que yo cambie todo Y empiezo a subir otro tipo de juegos Ya sé que vosotros estáis aquí por el Minecraft principalmente Por la serie survival, por Skyward Por Retando Yuno, etcétera, etcétera, etcétera Pero yo quiero subir otras cosas Porque ocurre, ocurre algo, ¿no? Y es que cuando tú juegas todo el rato al mismo juego Al final te acabas cansando Seguro que a ti te ha pasado, ya sea en el Minecraft, en el GTA En el Call of Duty, cualquier cosa Es bueno cambiar Entonces es por ello que ya sabéis que hace poquito tiempo Ha salido el GTA V para PC Hemos estado jugando El otro día Manu hizo un directo y ya no pude estar Pero la cuestión es que damos un vicio bastante sano Hemos creado ya la crew Y tengo planeado subir vídeos del GTA V Como no Ya sabéis que he tenido que configurarlo Porque tira bastante ordenado Y yo llego justito Pero más o menos está decente Así que bueno, ya he configurado los vídeos de GTA Para poder grabar perfectamente para YouTube No solo quiero grabar GTA Sino que ya sabéis que como antes subí vídeos de FIFA Pues también me gustaría subir más FIFA En adelante la cuestión es que Lo que mola de subir FIFA es subirlo con alguien No con algún amigo De jugar tú contra él No de Ah, te meto un gol Ah, fuera de juego Cabrón Cosas de esas, ¿no? Mola jugar con amigos Y yo no tengo a nadie con quien grabar FIFA para PC Así que bueno, cuando encuentre A lo mejor algún acompañante Pues seguramente suba más FIFA No solo eso Sino jugar cualquier tipo de juego random Puedo hacer un vídeo en Akinator Puedo hacer un vídeo en Happy Will Puedo hacer un vídeo Haciendo el to-like con la cámara por ahí Haciendo un unboxing Cualquier otra cosa diferente que no sea Minecraft Entonces ahora más adelante A partir de ahora A partir de estos 100.000 suscriptores Ya empezarán a hacer cositas Mucho, mucho más interesantes También Que no se me ha olvidado Estoy esperando a ver si puedo grabar Algo de Pokémon O algo de Mario Party Mario Kart Puede estar muy guay Si lo grabamos todos juntos Y yo creo que os va a molar un montón Tranquilos Que ya sé que hoy es lunes Y diréis Pero más si este es el vídeo que vas a subir hoy ¡No! O sea Hoy tengo planeado Un vídeo de parkour con Shader Que seguro que os encanta Así que hoy habrá dos vídeos Así que bueno No sé si estaréis viendo esto Primero o después Pero primero subiré Este vídeo de vlogs Y luego El parkour Más adelante Así que bueno Hasta aquí Este pequeño vlog informativo Espero que no os haya aburrido mucho Pero quería dar esta noticia Porque mucha gente me pregunta ¿Más si va a subir GTA? Más si va a subir FIFA? Más si va a subir Pokémon Pues sí Lo tengo planeado Y tengo muchísimas ganas De traer un poquito más de variedad Y por cierto Si a vosotros solo os gusta el Minecraft Y solo estáis aquí por el Minecraft Os invito a que Si no queréis ver los otros vídeos Y vais a andar diciendo Más si subo en Minecraft Pues directamente no lo veáis Si yo lo subo Y a la gente que esté interesada en verlo Pues le invito a ver ese vídeo Si no estás interesado Y no te va a gustar Pues no entres a verlo Así que bueno Hasta aquí este pequeño vlog informativo Espero que os haya gustado muchísimo Apoyado para más Y nos vemos en el siguiente Hasta la otra Patrinitos Adiós Por cierto Ahí detrás está el gato de la suerte Adiós Adiós